¡Altra! ¡Tineri! ¡Tineri! ¡Parto! ¡Veik! ¡Veik! ¡Es la caramela! ¡Es la caramela! ¡Es la caramela! ¡Veik! ¡Veik! Gracias por ver el video. ¿Crees que existe? ¿Crees que es la calle? ¿Crees que se ve? ¿Crees que se ve la calle? ¿Eso que se ve? ¡Alta! ¡Alta! ¿Si hay una hora que me quete... ¿Si es una hora que me quete? ¿Esto es una hora que me quete? Adiós. Gracias.